Hola amigos, hoy estamos en la fiesta de la señora Josefina Morquecho Y cumple 93 años Y amigos, está más bonita, fresca, de lo que ustedes creen ¿Nos pueden platicar qué se siente tener 93 años? Pues mira, 93 ¿Sí? ¿Y cómo le hace para seguir este andado muy bonita? Gracias, sí Pues mira, Dios me ayuda Pero yo también pongo algo Que me pinto, que me arreglo ¿Cuántos hijos tiene y cuál es el más consentido? Pues mira, ya todos están grandes Y hasta algunos casados ¿Verdad? Pero los quiero igual a todos ¿Y cuántos son? Son seis ¿Y tienen nietos? Sí, muchos Ahorita si me pongo a contarlos Ni alcanzaría ¿Cómo ves? Pues muy bien ¿Verdad que sí? Sí ¿Y te gusta mucho la tele? Sí, a mí me gusta mucho entrevistar a personas ¿Y qué vas a hacer? Ahí vas a hacer Vete a mienta de televisión Pues qué bueno Vas a hacer un papel grande ahí ¿Verdad? Sí, muchas gracias ¿Tú tienes una hija que fue artista de chiquita? Sí, hija sí Fíjate que sí Se llama Mendrita Y fue una artista Fue linda mija Actuaba completamente como si estuviera Tenía ya años de ser artista Fue lista ¿A ti no te gusta? Sí, a mí sí me gusta ¿Y no te acuerdas qué película fue? Se fue Guadalajara en verano Y estuvo muy padre, ¿verdad? La película, ¿verdad? Pues a mí sí me gustó Yo creo que a las demás Pues también Pues es que en vez que estaba muy chiquitito Y les caía en gracia todo ¿Verdad? Sí ¿Tú no la has visto? No, yo no la he visto ¿Verdad? La voy a ver No sé qué más Puedo decirte Y sabes bien Muchas más cosas Que yo Deja que viva El día mortal Y te acuerdas de donde grabaron la película? Aquí en Guadalajara Aquí fue todo en Guadalajara Fue como un documental de Guadalajara Pero estuvo muy divertida Y estuvo muy bonita Sí, lo bueno es que se divirtieron todos Oh, sí Yo creo que tú también Si la ves Te vas a divertir Sí ¿Quieres compartir alguna anécdota Que te haya marcado en tu vida? Sí Me gustaba ser artista también Pero pues No se pudo No me dejaron ¿Por qué? Porque mi esposo era muy delicado Pero yo me daba mis mallas Y artisteaba Pero no No en la tele ni en nada Yo sola ¿Te gustó tu fiesta? ¿Y quién la hizo? ¿Esta? Sí Mi hija Almendra Ella me organizó todo ¿Te gustó? Pues Cómo no Mucho Pero fíjate que Lo que menos me gustó Pues que ya tengo Noventa y tres años ¿Cómo la ves? Pero te sigues viendo muy bonita Muchas gracias Eso no importa Lo que Lo que te guste A ti Exacto Ay Lo que te nazca a ti Que te guste Pues Hazlo Aunque quede eso mal ¿Verdad? Bueno Muchísimas gracias Por invitarnos a tu fiesta Estuvo padrísimo ¿Te gustó? Sí Pues claro Estuvo muy padre ¿Qué fue lo que más te gustó? A ver Todo En general Todo Pero me gustó mucho la comida ¿Eh? Sí ¿Dónde? ¿A ti? Pues a mí me encantó tu fiesta Estaba padrísima Me encantó la comida El ambiente La música Estaba muy padre tu fiesta Muchas gracias por invitarnos Qué bueno Muchas gracias Qué bien Y para otra vez que haya otra fiesta Las vuelvo a invitar Muchas gracias Muchas gracias Las quiero Que les va a vendar un besito Adiós Informo para ustedes Regina Arceo Y Napita Arceo Y Diga su nombre ¿Eh? Su nombre Ah pues Yo me llamo Josefina Fíjate Municipal ¿Quién ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!